¡Hola amigos! ¿Qué tal? Yo soy Ladybug y hoy tenemos un nuevo, divertido y tenebroso video. ¡Woo! Así es chicos, ¿cómo están? Yo soy Cat Noir, su gato preferido. ¡Miau! Y este día jugaremos en Roblox Puppi Blade Time Parte 2. Así es, Cat Noir Parte 2, pero con Mommy Long. Y no sé, ya no sé, solo sé que tiene brazos largos y tenebrosos. Yo tampoco la conozco, mi Lady. Bueno, entonces, gatito, ¿qué dices? ¿Vamos a asustarnos un poquito? Por supuesto que sí, estamos listos a la cuenta de 3, 2, 1 y... ¡Vamos! Y antes de empezar con este video, no olviden de suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Darnos un super like. Y dejarnos todos sus comentarios, chicos. Así es, vayan reaccionando al video. ¡Ahora sí, empecemos! ¡Vamos! ¡Oh, mire esto, Cat Noir! ¡Wow! ¡Qué tenebroso, mi Lady! Así es, está tenebroso. Pero bueno, creo que tenemos que empezar, ¿verdad? De mi modo. Así es, tenemos que empezar. Ok, entonces empecemos, gatito. Ok, ya estamos aquí, en el inicio. ¡Oh, wow! Y, bueno, debemos avanzar y salir de este lugar. Es la meta principal. Así que supongo que pasaremos por esta lava sin caer. ¡Wow! ¡Qué miedo! Ten cuidado, Cat Noir. Muy bien, con mucho cuidado. Vayamos juntos, ¿sí? Muy bien, eso es, avanzamos. No está tan terrible, eso fue fácil. ¿Qué pasaría si me cae una lava, mi Lady? ¿Me quedaría una especie de sato de piedra? Yo creo que te derretirías. ¡Oh, ok! No quería ser un gato derretido, así que mejor tendré mucho cuidado. ¿Y ahora qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos hasta allá? No lo entiendo. Supongo que tenemos que saltar sobre esa mochila gigante. ¿O esta madera? Tal vez sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Carnar, ven! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Melen, no te mueras! ¡Carnar! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Yo también me morí! ¡No, Carnar! ¿Qué está pasando acá? ¡Oh! Ya lo sé, ya lo sé. Muy bien, está muy bien. Hay que saltar aquí encima. ¡Vamos! ¡Ten cuidado! ¡Oh! Ok, no. ¡El carro, el carro, el carro! ¡Encima del carro! ¡Sí, ven, ven! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Oh! Muy bien, el carro es lente. Quédate aquí, Cat Noir. Y tenemos que esperar. ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Den cuidado! ¡Lo lograste! ¡Le hicimos! ¿Y qué hay ahí? ¿Qué? ¿Y qué hay ahí, milady? ¡Oh! ¡Una linterna! Ok. Veamos, ¿qué hay por acá? No entiendo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vieron que se mueve! ¡Ah! ¡Que se movió! ¿Qué es eso? Ok, ok. Esta pared... Esta caja está impidiendo que nos aplacen. ¿Qué es esto? ¿Por qué siempre tenemos que meternos a estos juegos tenebrosos? No sé, pero hay un piso ahí que está roto, así que hay que saltarlo, milady. Sí, por aquí. ¡Oh! ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Algo... ¿Se aplastó un tomate? No lo sé. Venga, Snuar, salta. ¡Oh! Muy bien. Salto, salto y lo consigo. ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! Es como ketchup en el piso. ¿Qué hay un tiro ketchup en el piso? Quiero pensar que es ketchup. ¡Carramos! ¡Qué desordenados! ¡Uh! Listo. ¿Qué es eso? ¿Es una lengua gigante? Lo que no entendí en la referencia de la entrada es... ¿Debemos ir hacia la boca de esto? Oh, ¿ok? Supongo que sí, milady. Tenemos que ir en la boca de Huggy Boogie. Bueno, supongo que no hay que tocar estas espinas. Algo me dice que no. No, así que... ¡Oh! ¡Cuidado, milady! Lo toqué. Ok. Ten cuidado, Cat Noir, ¿ok? Muy bien. Con mucho cuidado no tocaré las espinas de la lengua. Creo que son venenosas. Tío, qué miedo. Ay, Cat Noir. No quiero entrar, pero lo haré. ¡Oh! ¡Me comió! ¿Cómo que te comió? ¡Oh! ¡Sí, dentro! ¡Me comió también! ¿Ahora qué está pasando? ¡Me estoy cayendo! ¡Oh! Prenderé mi linterna. ¡Oh! Linterna arriba y tenemos que saltar. Tenemos que salir de este lugar. ¡Ay, Cat Noir! ¡Oh, no! ¡Me rompí! ¡Ay, somos terribles! No me gusta romperme. Soy un gato completo. ¿Un gato roto? Un gato roto. Ahora soy... ¡Ah! ¡Me rompí! No puede ser. ¡Qué difícil! ¡Tengo concentrarme! ¡Una más, una más! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tengo que ir contigo, Cat Noir. No puedo quedarme aquí. Con cuidado, milady. ¡Una más! ¡Lo logré! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Y qué es esa cosa? Es como una mano y un sarcófago. ¡Una mano! ¡Sí, mira, una mano! ¡Oh, qué pasó! ¡No hice nada! ¿Por qué me rompí? ¿O me hice como añicos? ¿O debiste tocar la mano? Sí. ¡Oh, muy bien! Avancemos, milady. ¡Iré contigo, Cat Noir! Muy bien. ¿Y qué es esa cosa? Es un morno, ¿verdad? Sí, de ese no entré. Pero, bueno, no hay otro lado, ¿verdad? Ajá. Debemos entrar y... ¡Una más! ¡Me estoy cayendo! ¡Oh! ¡Qué es eso! ¡Quiero caer! ¡Guau, qué está pasando! ¿Dónde estoy? ¡Cat Noir, mira! ¡Oh! ¡Salté de donde cayó la caja! Y yo estoy corriendo, pero no sé qué hago, milady. ¡Oh! ¡Oh, ok! Ya los vi. ¿Qué viste, Cat Noir? Vi unas cosas tiradas en el piso. ¡Oh! ¡Son manos! ¡Oh, muy bien! ¡Oh, volví a morir! ¡Oh, ¿por qué? ¡Debemos saltarlas! ¡Debemos saltar esas cosas! Ok, ok. Si nos tocan, nos matan. Sí, ya lo entendí. Entonces, no las toquemos, ¿ok? Muy bien. ¡Listo! ¡Uhú! ¡Uhú! Bien, gatito, vamos. ¡Vamos, una más! ¡Cuidado, hay un láser! ¡Uhú! ¡Hay un láser! Sí. ¿Qué es esto? ¡Oh, ok! Este tipo de láser. Cat Noir, no sé a dónde llegué, pero me da un... ¡No, no! ¡Me rebanó! ¿Qué te rebanó? El láser. Cat Noir, estoy aquí y llegué a una fábrica. ¿Qué es esto? Muy bien, avanza, avanza. Eso. ¡Vamos, Cat Noir! ¡Cat Noir! ¡Sí podemos! Escucho gritos. ¡No puede ser! Ven, ven conmigo, aquí estoy. ¡Oh, muy bien! ¡Oh! ¿Qué es este lugar? ¿Deberíamos seguir por aquí o...? Supongo que sí, mi Lady. ¡Qué extraño! ¡Qué raro! Suena algo, ¿verdad? ¡Oh, es como una especie de tubería! ¡Es cierto! Que lleva productos. ¿Pero a dónde estaríamos yendo? ¡Tal vez esto nos lleve a la salida, Cat Noir! ¡Oh, tal vez! Muy bien. ¡Adelante, mi Lady y Cat Noir! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, una pequeña boca! Es como una fábrica, ¿verdad? ¡Sí! Parece algo así. ¡Oh! Y hay más ketchup en las paredes. Es ketchup, ¿verdad? ¿Qué estará pasando? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh, cuidado, Cat Noir! ¡Hay un hueco aquí! ¡Ok! ¡Oh, me caí! ¡No puede ser! ¡Soy terrible! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, moriré! ¡Oh, morir! ¡Creo que cae! ¡Ah, Cat Noir! ¡Hay pesos de vidrio! ¡Oh, ok! Ok, no entiendo muy bien de qué va esto, pero... ¡Una vez más! ¡Debemos sobrevivir! ¡Oh! ¿Eso es el fuego del calamar? ¡Pero mejor vamos por los costados! ¡Ah! ¡No se puede calmar! ¡Me caí! ¡No podemos ir por los costados! ¡Oh, muy bien! ¡Debemos seguir a este chico! ¡Muy bien! ¡Te sigo a ti! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y cuál debo tomar ahora? ¡No lo sé, milady! ¡Oh, lo conseguí! ¡Sígueme, sígueme! ¡Uh! ¡Genial! ¿Y ahora qué? No lo sé, pero supongo que tenemos que ir por esa puerta que está al fondo. ¡Acá hay un botón! ¡Una que está abierta! ¡Oh! ¡Oh, por ahí! ¡Sí! ¡Oh, muy bien! ¡Vamos! ¡Oh, más lásers! ¡Vamos, Cat Noir! ¡No me gustan mucho los lásers! ¡A mí tampoco! ¡Cuidado con ese hueco! ¡Ah! ¡Creyeron que me iban a engañar! ¡Ja, ja! ¡No lo consiguieron! ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Pero aquí no se puede, Cat Noir! Creo que el destino quiere que vayamos por ese hueco. ¿Tú crees? ¡Oh, por aquí tal vez! Creo que no, Cat Noir. Creo que es el destino. ¿No se puede subir? ¿Y si morimos, milady? ¡Me da mucho miedo! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ven, Cat Noir! ¡Ven conmigo! ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡No lo sé! Pero algo me dice que estamos cerca a la salida. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Es como una especie de mina abandonada! ¡Así es! ¡Ven, sube! ¡Oh! ¡Arriba! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Son cabezas de robots! ¿Qué pasó ahí? ¡Oh! ¡Se caen cosas! ¿Cómo hacemos para cruzar? No lo sé. Supongo que tenemos... ¡Sí! ¡Subí en el tubo! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Arriba, Cat Noir! ¡Pero cuidado! ¡Te caes una cara! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¿Qué pasó? Esos tubos están calientes, me parece. Creo... Creo que sí. Uno, dos y tres. ¡Woohoo! Este gato lo ha conseguido. ¡Vamos, gatito! ¡Vamos, Mila! ¡Arriba! ¡Eso! Una escalera roja y se fue la luz. ¿Qué está pasando aquí? ¡Enciende tu linterna! ¡Woohoo! ¡Vamos arriba! ¡Venga, Cat Noir! ¡Estoy sola! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ya llegué! ¡Oh! ¡Es un castillo de juguete! ¡Qué divertido! ¡Ah, sí! ¡Se ve todo muy divertido! ¡Oh! Y tenemos que subir por aquí, ¿verdad? Yo creo que sí. ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué ador! Eh, pues está... ¿Qué es esto? Esto se ve un poco peligroso. Creo que sí, Milaidy. Así que agarra esas garritas y salta bien, ¿ok? ¡Oh, ok! ¡Te sigo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos, siete, ocho, nueve y ¡lo conseguimos! ¡Bien, Cat Noir! ¡Lo hicimos! ¡Eso! ¡Y vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡No es tan fácil! Es como una especie de laberinto, ¿verdad, Milaidy? Así es. Sonó a un tren. ¿Qué es esto? Milaidy, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es esto? No lo sé, Cat Noir. No entiendo nada. ¡Oh, por aquí! ¡No! ¡Ven! ¡Oh! ¡Cat Noir! ¡Me destruí! Debo ir al fondo porque arriba... ¡Ah, muy bien! Y puedo pasar por debajo. Y salto, salto, salto. Por ahí todavía... ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Muy bien! Y creo que lo conseguí. ¡Ah, no! ¡Me destruí de nuevo! ¡Espérame! Te espero, Milaidy. Siempre espero por ti. Esto está un poco difícil. ¿Cómo hiciste? Por la izquierda, ¿cierto? Así es. Salta un poco. Camina por debajo del rayo. Salta una vez más y lo consigues, Milaidy. Debajo. ¡Ok! ¡Lo logré! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Sigamos! ¡Me caí, Tandor! ¡Oh! ¡A ver, yo también quiero hacerlo! ¡Oh! ¡Estoy contigo, Milaidy! Bueno, vamos a avanzar por ahí. Ok. ¡Ey! ¿Y si le damos la vuelta al tren? ¡Ah, no se puede! ¡Oh, ok! Está bien. Solo nos permiten pasar por este lado. Ok. No podemos irnos a otro costado, ¿verdad? No, solo por el medio. Ok. ¡A saltar entonces! ¡Vamos! ¡Vas a estar, Candor! ¡No! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! Saltamos, saltamos, saltamos y llegamos a la X. ¡Oh! ¡Hay que subir este tren! ¡Oh, muy bien! ¡Oh, más ketchup! ¿Para qué debemos cruzar para el otro lado o...? No lo sé, Milaidy. O quedarnos en el tren. ¿Por qué no hay forma de entrar? ¡Oh, está avanzando el tren! ¡Milaidy, al otro lado! ¡Estoy dentro! ¿Dónde estás? Yo estoy quedando en la parte de afuera y no sé qué es esto aquí. Yo también no estoy de afuera. Estoy fuera del tren, pero estoy resguardada. Creo que sí. Muy bien, espera no caerme. Creo que esta es la salida de Candor. ¡Oh, muy bien! ¿Qué es eso? Candor, ven aquí. ¡Oh, es como un gigantesco peluche! ¡Oh, me da ganas de abrazar! ¡Lo vamos a abrazar al peluche, Milaidy! Creo que no puedo. ¿Y qué gasto se supone que es el final? No lo entiendo. ¡Oh, mira! ¡Hay una pared! Dice, you escape for now. ¡Oh! ¡Escapaste por ahora! ¡Oh, eso quiere decir que lo logramos! ¡Sí, lo hicimos, Milaidy! ¡Genial! Bueno, Candor, entonces, chicos, si les gustó este video, ya saben qué hacer. ¡Suscríbanse! ¡Denle un gran like a este video! ¡Activen la campanita de notificaciones! ¡Y déjenos todos sus comentarios aquí abajo, chicos! ¡Adiós! ¡Los queremos muchísimo! ¡Hasta la próxima! ¡Cuídense mucho! ¡Adiós! ¡Gracias para todos ustedes! ¡Chao, chao!